...el turno de Nuria Herrero, ella es doctora en Ingeniería y su especialidad es el desarrollo de materiales metálicos y procesos de fundición. Viene de Mondragón Universitat de A y cuando quieras. Vale, ahí tenéis el título tan rimbombante de mi tesis. Entonces, bueno, la primera reflexión que yo me hago es que si yo estuviese sentada ahí y me dijesen, oye, ¿quieres hacer una tesis que estudia cómo reacciona el magnesio líquido con los moldes cerámicos? Pues seguramente la respuesta hubiese sido de no. ¿Yo? ¿Estudiar eso? ¿Yo qué voy a hacer eso? ¿Vale? Entonces, lo primero que os quiero decir es que la gente que estamos pasando por aquí ya hemos desarrollado nuestra carrera o estamos muy encaminadas, ¿vale? Entonces, en el sitio en el que estáis vosotros, intentar visualizaros en algo tan específico, a mí por lo menos, me hubiese sido impensuible. Ya lo han dicho compañeros míos que han pasado por delante, que esto se basa en tomar pequeñas decisiones, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Pues primero tomando una decisión, que es, ¿yo qué quiero estudiar? ¿Ciencias o letras? Ciencias. ¿Vale? ¿Quieres estudiar ciencias? ¿Quieres ir por la rama de la salud? ¿O quiero hacer algo técnico? Bueno, pues en mi caso era técnico. Esas son las decisiones fáciles. Luego viene la siguiente más difícil, que es, ¿vale? Voy a la uni y que estudio. Todavía me acuerdo, después de navidades, mi madre me decía, pero a ver, Nuria, que estamos en enero. O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y decía, mamá, es que yo tengo ni idea. O sea, que no lo sé. Y, bueno, pues lo decides para dentro de tres semanas. Yo, pues algo decidiré. Y digo, vale, quiero hacer ciencias. No sabía qué elegir, pero no me veía en una ciencia pura, haciendo solo mates o sabía que no era mi elección. Entonces decidí hacer una ingeniería porque me lo propusieron mis padres y dije, pues, ¿por qué no? Voy a probar. Y acerté, ¿vale? Que no hubiese acertado. Se vuelve para atrás y se vuelve a elegir. Fui a ingeniería. Primero hice ingeniería técnica, que sería un grado. Acabé el grado y dije, vale, yo quiero saber más. Hice superior, que sería un máster. Acabé el máster y yo dije, yo quiero saber más. Y me acuerdo que yo decía a mis compañeros, jo, pues no me importaría que hubiese sexto de carrera. Y me decían mis compañeros, sexto, ¿estás loca? Yo ya, yo quiero parar. Y yo, pues, no quería parar. Y como había empezado a trabajar en el departamento de becaria, pues, como no existe sexto, lo siguiente que hay es una tesis. Y empecé a hacer una tesis. Mi madre siempre se ríe de mí porque me dice, sí, sí, cuando estábamos ahí que no sabías qué hacer, yo te dije para hacer medicina. Y me dijiste, estás loca. Eso son diez años de estudio. Ponte a sumar cuántos has hecho. Pues, igual creo que son once al final. ¿Vale? Pero lo importante es que yo me fui sintiendo cómoda y cada vez fui eligiendo aquello que me gustaba. ¿Vale? No todo el mundo tiene que hacer once años. Pues, que hacéis uno y ahí os sentís cómodos y creéis que habéis llegado ahí al punto en el que queréis hacer otra cosa. Pues, estupendo. ¿Que es un grado? Pues, muy bien. ¿Que es un máster? Pues, fantástico. ¿Que queréis hacer tesis? Pues, tesis. ¿Vale? Lo importante es que os sintáis cómodos con vuestra elección y que, sobre todo, no le tengáis miedo. ¿Vale? Porque, bueno, cada pequeñito paso que vas dando también te va preparando para hacer el siguiente. Sí, una vez has subido dos escalones, ya no eres la persona que está en el escalón cero. Tienes más herramientas para subir el tercer escalón. ¿Vale? Entonces, yo os animaría, pues, ahora a tomar solo una decisión, que puede ser ciencias o letras. Luego será qué tipo de ciencias. Pero, cada vez, animaros y probar. Y no le tengáis miedo porque la vida te va preparando para ello. ¿Vale? Entonces, bueno, después de haber hecho una tesis en la que, pues, aquí me veis fundiendo. En mi vida me iba a imaginar que yo iba a fundir metales. ¿Vale? Pero sé hacerlo. ¿Vale? Fundes, analizas piezas. Esa es una carcasa para... Era una carcasa para el motor que movía el asiento del piloto. ¿Vale? Que se quería hacer en magnesio porque el magnesio es más ligero y así, pues, el avión pesa menos y usa menos combustible. ¿Vale? Entonces, pues, había que desarrollarlo y, pues, hay parte de fundir yo misma, hacer yo misma los moldes, simular, microscopio. A mí la parte del laboratorio me gusta mucho. ¿Vale? Y tuve la suerte de poder hacerlo aquí y en Lovaina. ¿Vale? Este tipo de desarrollos científicos a larga distancia, pues, siempre tienen estancias internacionales. Yo creo que si tuviese que repetir una cosa, sería volver a irme a Lovaina. ¿Vale? Y, bueno, después de presentar la tesis, pues, a veces hay que estar en el sitio adecuado. Salió una posición en el ámbito que yo trabajaba y, pues, ahora soy profesora, investigadora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es desarrollar aleaciones? Podemos pensar que en los metales está todo inventado, ¿no? Porque la era del bronce y la era del core y del hierro y, pues, eso ya estará todo hecho. Para nada, ¿vale? Todavía en los metales hay muchísimo que explorar y esto se basa, pues, en hacer fórmulas. Pues, voy a hacer una aleación de aluminio y le voy a echar un poco de esto y un poco de esto otro y a ver si consigo hacer una aleación de aluminio aún más ligera. ¿Vale? El avión es un buen ejemplo. Por ejemplo, no fuimos capaces de volar en avión hasta 1900 y pico, entre otras cosas, porque todavía no teníamos capacidad de hacer aleaciones de aluminio. Y, claro, pues, los aviones de hierro eran muy pesados y los motores no podían elevarlos. Entonces, fijaros cómo son las cosas que hasta no desarrollar la aleación de aluminio, separarla de sus óxidos porque está en forma natural, en forma de mineral y crear los lingotes y luego las piezas metálicas, no fuimos capaces de volar. Y, por ejemplo, en el ámbito del transporte, pues, se siguen desarrollando todavía mucho las aleaciones. Hemos tenido proyectos en los que desarrollaron nuevas aleaciones para llantas de coche, para que pesen menos, pero aguantando lo mismo, ¿vale? Lo mismo, titanio y níquel se usan mucho en el avión, pero en la zona del motor, ¿vale? El aluminio no podemos poner el motor del coche porque las temperaturas que se alcanzan allí fundirían el metal, ¿vale? Entonces, tenemos que ir a aleaciones más especiales que aguanten más temperatura, titanio, que también es biocompatible, o níquel ya en las zonas más calientes del motor. Entonces, cuanto más ligera podamos hacer esa pieza, menos va a pesar el avión, por ejemplo, pues, menos combustible necesitará y menos emitirá, ¿vale? Y estos son el tipo de cosas en las que investigo, en las que doy clase, pues, doy clase de ciencia de materiales, ¿vale? Y os he traído luego un experimento para que veáis, pues, el tipo de cosas que trata la ciencia de materiales. Pero, básicamente, se basa en ver cómo funciona algo e intentar explicarlo, ¿vale? Os he traído una aleación de níquel y titanio, ¿vale? Entonces, tú cogeis, subilo en itinol, lo mete y mágica. Recupera su forma, es una aleación con memoria de forma. ¿Vale? Entonces, ese fenómeno que puede parecer magia, en ciencia de materiales lo que hacemos es explicar por qué se produce, ¿vale? Esta aleación, sus átomos están organizados de dos formas diferentes, depende, pues, a qué temperatura estén. Entonces, su forma de alta temperatura es la forma tipo muelle, ¿vale? Entonces, a baja temperatura podemos deformarlo, pero si lo volvemos a meter en calor, recuerda la forma que tenía a alta temperatura, que es cuando le dimos forma y se recupera. Eso es, por ejemplo, lo que se usa en los brackets, ¿vale? Nosotros nos lo ponemos, pero debido a la temperatura que tenemos en el cuerpo, recuerda su forma original, intenta volver a ello y presiona la dentadura. Y muchas otras aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego en la sesión de póster también tengo un pequeño experimento con un motor que solo con la temperatura consigue hacer girarruedas. Y si os interesa, pues, os lo enseño, ¿vale? Y este es, por ejemplo, pues, cosas que se hacen en el ámbito de ciencia de materiales. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.